Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal Espero que les des me gusta, compartas y quedes, no se que Porque si no Juli me va a dejar Así que compartanlo porque si este video no llega a los 5.000 me gusta Juli me deja Hoy tenemos vlog Mili Pili Espero que les guste este video porque parece que esta muy bueno Porque me lo paso la gente del chat que es toda esta gente Ya se que no estas aca a las 2 de la tarde Te esperamos en la mejor unidad de Twitch Si sos conquista, mejor que te mes Ok? No se que dije al final Sofi Garello Volve a gritar Sofi Garello y te meto el vlog en el horror Hay dos clases de Mili Pili La Mili Pili que habla muy bajito y la Mili Pili que grita mucho Me parece que esta es la clase A No estas bien No estas yo ¿Quién es el mucho de la canción? ¿Es el novio? Es el novio apuesten ¿Que tu perro se llame Sultán? Buen nombre Y habla bajo la concha de la gorra Ay super listo salchichas Vamos a subir el auto ahora ¿Que se fue con su familia? Si Yo voy a subir mi auto que esta re lejos Varios autos llevan encima Vamos a subir los autos ¿Por que llevas varios autos a punta del este? Y yo creo que Te moves con uno Lo vas compartiendo Bueno, bueno Vos que sos pobre Bueno, buen punto Buen punto Pero me da bronca ser pobre ¿Entendés? Acabamos Con poco de adelanta Y vamos a ir En caramelo Hasta fundar Me da esta rara Me acaba de regalar esto ¿Que es eso? Señor Que hacía arte en callejero ¿Que es eso? Son unos milipines Ah Son cuatro En el viaje ¿Eh? ¿Que? No No Que odio que hablen bajo Y nada Y nada Y me botea Y nada Y no dijo nada ¿A que fue? Que pobre que soy Boludo La concha de la regorra ¿Que tal? Estamos yendo A comprar No Mirad a esta Que tienen en punta del este Es brutal Brutal Me da esa habitación El padre es ingeniero Olvidate Tiene una cara ingeniero Tiene tiernos Pero llevame la concha de tu madre Me encanta que Sultán no conozca el mar de Tuyú Al final nos sentamos adentro porque afuera está lloviendo Minimos a pelo de la humedad La humedad es una diosa Si Es chéve Me estoy llegando a un evento de Pulling ¿De pulling? Bueno Estoy saliendo Espero que quiero manejar hasta José Ignacio Es una banda literal Pero bueno Estaba con el estrés fue bueno Estaba chocada de placa Mirá para adelante Se me agarre rápido ¡Va los pedos! Su novio ¿Será novio? ¿Pero vivirá ahí en punta del este? Ah no Campera de cuero Brutal Gordy es la Golden Agüe Atención ¿Ves esto? Me parece un boludo ¡Para! ¡Para! ¡Epa! Mirá como mira Mirá como mira No, no Pero mirá como mira la cámara ¡Upa! ¡Qué mirada eh! ¡Me está violando! Este me cae bien Uy Lo mataste con el flash ¿A dónde? ¡Anavita! Desaparece una cámara y se tira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada Nada ¿Ves? ¡Un besito de nuevo! ¿Modita? ¿La grande pasto? Para mí no No Nada Ay no Es un montón Como de vigueta de ser crack ¿Vos vas a ver? Que aparte te molés Soy partidario de que a una fiesta electrónica tenés que ir recontra re duro porque si no me pareces un boludo Eso es porque no te gusta realmente la música electrónica Toma merca, toma algo amigo, qué sé yo, no sé boludo No, no me... Vas a ir a una fiesta electrónica, tomate algo, no me llenas pelota ¿Qué boludo? Si no te sabés este tema sos un boludo Ay que te graben me... Ay... No, 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 no me vuelvo loco, me vuelvo loco, me quiero arrematar Qué bien lo que te digo, ya es la decimonovena canción que están bailando igual Tomate una pastilla A ver, vamos a ver si se drogaron No, este está impecable Ay, ay... ¡Mirá! ¡Qué daño! ¡Ay, no, qué gomoso! Déjame, déjame que se lo voy a educar Segundo No me importa... No, eh No, 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 no No Es verdad, eh No ¿Qué onda toda esa situación? Pará, voy a juzgar mucho Pero son esos fetiches de millonarios que también dan el trío O sea, para mí estoy juzgando un montón, eh Pero me da... ¿Quiénes eran bien cada uno? Ay... No tenemos idea y no lo vamos a dar cuenta No se lo vean No tenemos idea Hola, buen día Volvió Volvió Ahí está, me voy a llevar Sí, está súper, súper, súper Voy a sesionar Y... Entrando a la playa Escucho una mierda Pero, ¿te saca Bebotiego el tema de hablar normal? Ahí está Uy, quien se hace la linda O está re pateada A los hermanos lo van con muerte, eh Ahí Ahí Estaba sacando fotos RIP COOL Una llena de RIP COOL Ahora busco a las chicas por lo de Zoe Y de ahí nos vamos a Cafamar Monalyn Después nos vamos a Carola No, me quiero morir, amigo, yo me mato El cinto, chicas Esa imagen Vlog Esto es un vlog Junta y la está Literal Sí ¿Está en el techo? Ahí, ¿qué opino? Ahí, ¿qué opino? Ahí, muy buen evento Eh... Ah, ¿qué es otro? Me gusta la gente, es muy linda Todos ahí están bien Bueno, excepto a algunos que atienden Negros de mierda La música, yo no soy con el techo Y aparte lo disfruto Eso te dice algo, ¿entendés? ¿Entendés? Sí, va Eso te dice algo O sea, hay buenas energías acá Ojo Buena Esa está re dura igual, eh Esa sí se tomó en el que vos quieras Cuidado Esa sí Esa sí Bueno Bueno La pulsera es un control Tipo, yo te comento en el lateral ¿Quién tiene el pila 1 y 2? ¿Quién tiene el pila 1 y 2? ¿Quién va así? Y el local Voy a poner una foto Tipo Tiene foto de pulseras de colores ¡Torre! Una, dos ¿Entienden la que hizo el loco este? Capo mal Tiene pulseras de colores, boludo Mira un camarillo Mira que tienen las fiestas, eh No, terrible esa fiesta ¿Pero está bonito? Tengo un pitaño para guayos Este está re loco Vemos parte 2, chat No Besito Basta de besito No lo quiero ver más No lo quiero ver más A besito No, no, terrible Besito El padre me cae bien La familia me cae bien La familia me cae bien Ella me cae bien Vinimos a comer Tiene una delicia que no me gusta Pero... Está bien No le rapo nada El novio nada más No le rapes el novio No te gusta el novio para algo No te gusta el novio para algo Bloqueala Bloqueala ¿A ella? Si, ¿te gusta ella o no? ¿No? Bloqueala ¿Qué? ¿Por qué rullecita? ¿Por qué flasas? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Bloqueala Bloqueala ¿No? No, no, no No, 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 no No, no, no Está muy bueno El monopatín es brutal, ¿no sabías ni que existía eso? Está muy bueno. ¡Niñito! ¡Esa! Borralo a la mierda, amigo. Borralo a la mierda, es brutal. Primer sunset de este año. Claro, juntos. ¿Primer sunset? ¿Dijo? Ay, no tuvimos nuestro sunset juntos. ¿Qué sunset, gorda? ¿Vos me llegás a decir, vamos el sunset? Te pego una patada en el orto. ¡Tómense una línea de algo! ¡Arruínense la cabeza! ¡La puta que lo parió! Igualmente está re duro. Sí, ese está re duro. Quedé dormida a las 10 de la mañana. 9. 9. Es el corte Ignacio. Era... Mucho tiempo en mi casa. Y es como un tortugazo dentro. ¿Escuchaste algo? Nada. Qué pobre que soy, boludo. Qué pobre que soy, boludo. Yo soy madre de la tierra, creo. Estamos yendo al cumple de Bauti. Yo ahí ya quebré todo. No, vosotros tuvimos que hacer dedos. No, 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 no. Hay sushi, me parece. Nunca fui un cumplan y luego sushi. Qué divertido eso. Tendré que tener un puto barco. Aparte son poquitos dentro de todo. O sea, son realmente un grupo de amigos. No, es brutal. Pequitos. Qué niñas. Bordidito. No, no. Acacé, no, no puedo ver otro. No me da el cerebro, Chal. Va hasta por hoy. Audio Jungle Audio Jungle